Siempre me dores a la gata Saben que corren a bailar Es que sobre la confianza No me da nada más Es que me gusta tanto Y a verlo si no Es que me gusta tanto Y a verlo si no Si a mí no se cruza No puedo parar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si a mí no se cruza No sé No sé No sé No sé No sé La velocidad es que me gustan con la velocidad. La velocidad es que me gustan con la velocidad.